El Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, Pigeca, es, como el nombre lo dice, un plan. Es una hoja de ruta que tenemos establecida con unas metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Tendrá unos cortes en cada fin de periodo de gobierno hasta llegar al año 2030. Estas metas básicamente están orientadas hacia el sector transporte y hacia el sector industrial, pero también tienen unas metas establecidas en líneas, por ejemplo, como el del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, en el incremento de las estaciones de monitoreo, en el incremento de lo que es el programa de ciudadanos científicos, o sea, en todo lo que es la mejora del conocimiento para poder aportar en la toma de decisiones. Fundamental para la región metropolitana del Valle de Aburrá, el Pigeca, porque precisamente es esa hoja de ruta que con un seguimiento muy preciso va a contribuir con el mejoramiento de la calidad del aire del Valle de Aburrá. Esa mejora en la calidad del aire, pues, la vamos a ver, digamos, reflejada también en una mejor salud para los habitantes, en una mejor movilidad, en hábitos de vida más saludables para todos nosotros, en un mejor ambiente en el sentido de que vamos a tener más arbolado urbano, más espacios públicos verdes, vamos a tener una autoridad ambiental más fortalecida para poder hacerse el seguimiento del control, pero también un territorio desde el punto de vista del ordenamiento territorial más armónico, que efectivamente propicie como el mejor estar de todos los habitantes. El plan, en la medida en que lo vayamos cumpliendo, pues, va a desarrollar un territorio, por ejemplo, bajos en emisiones, un territorio bajo en carbono, donde la sostenibilidad realmente va a ser una realidad y va a ser un hecho. Entonces, el plan, como es transversal, va a tener, entonces, mejoras en otros recursos naturales, porque al mejorar, por ejemplo, el arbolado urbano, podemos regular también la, mejorar la regulación hídrica, vamos a tener una mejora en la biodiversidad, en el número de animales que habitan el Valle de Aburrá, pero digamos que el foco principal es el mejoramiento de la calidad del aire que todos respiramos. ¡Gracias!